Bueno, muy buenas a todos, aquí DarkTauro58 comentando y tenemos a... Tum, 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 pelobear, el murciélago disco y una mezcla entre roma, liño, un fumata y lo que viene a ser extraño... Tiene cara... un poquito a Sergio Dalma, ¿eh? Agri. Bueno, vengo a explicaros lo que yo subo en mi canal, lo que tengo pensado hacer... Próximamente. Yo ahora mismo estoy subiendo V-Logs, todo lo que puedo, porque me encanta mi cara, soy así, desgraciado. Estoy subiendo partida de Call of Duty, porque no tengo captura ahora mismo, entonces me aprovecho del modo cine. Tengo subido Black Ops, un par de partidas y un montaje de partidas de apuestas. Y tengo subido también vídeos de Modern Warfare 3, un juego odioso donde los haya a veces, en los que troleo a Iris o a mis amigos. O también montajes a francotirador. No sé, me lo curro y intento hacerlo lo mejor posible. No tengo capturadora, como he dicho antes, porque mi portátil, aquí presente, no te enfadas, mi amor, aquí, aquí... Eh... Está muy cascado y hasta dentro de dos semanas o así no me lo pueden arreglar. Entonces, ¿para qué comprar una capturadora ahora? Si el portátil seguramente es que no pueda ni instalar el programa de la capturadora. Entonces, no me vale la pena de momento, pero dentro de un mes que me compré la capturadora, o dos semanas, como ya he dicho... Tendréis todos los días, o casi todos, World Thrus de... Tengo pensado hacer Final Fantasy XIII y Final Fantasy XIII 2. Resident Evil y Skyrim, ya sería... Mmm... Si tuviera más tiempo. Si tuviera mucho tiempo. Pero... Después de terminar todos esos World Thrus, intentaría hacer el de Skyrim, claramente. Y bueno, yo creo que... Eso es lo que yo opino de mi canal. Que hacer es un canal que tiene un mes y algo, y estuve inactivo tres semanas por un... Porque me fui de vacaciones, entonces... Eh... No pude subir nada. Pero ahora le estoy dando bastante vidilla al canal, y estoy intentando... Pues que casi todos los días tengáis... Vídeos. El pasado de esta semana, claramente... Solo a fiestas en mi pueblo, y no puedo... Hacer tantos vídeos como quisiera. Pero... Yo creo que si me dais un mes, o dos semanas... Tres, yo creo... Si... Tendréis un canal de toda regla en el que podré subir... Pfff... Subiré... Subiré Happy Wheels también, League of Legends... Eh... Subiré Call of Duty, porque... Si hay gente que le gusta... Battlefield 3... Haré un montaje de repeticiones de Pro 12... Tengo miles de ideas. Pero claro, hasta dentro de determinado tiempo no puedo hacerlas. Por eso yo os pido que os suscribáis a mi canal y que tengáis un poco de paciencia... Porque yo mientras... Con un móvil... Y una consola estoy haciendo maravillas. Estoy intentando hacer... Vídeos como si fueran con capturadoras. Entonces... Lo único es no quejaros de la calidad... Porque hasta dentro de un mes... Estoy falto de capturadora. Eso es lo único. Así que... Por favor... Suscribiros a mi canal... Y... Mirad los vídeos de Minecraft VH. Gran amigo youtuber. Hasta luego.